En este capítulo de la serie Arte Contemporáneo Chileno, conoceremos al artista visual Bernardo Oyarzún. Con él aprenderemos sobre el interesante universo que mueve las instalaciones de arte. Arte Contemporáneo Chileno, el reflejo de 10 artistas, serie documental. La instalación nace, yo diría, como una necesidad poética de involucrar en una cierta propuesta visual objetos, objetos de toda índole. Puede ser uno mismo también, pueden ser personas. Las necesidades van a determinar la utilización de ciertas cosas y al disponerla en un lugar con una cierta idea artística, esa va a ser la instalación. Tú puedes hacer que se relacionen entre sí, por una idea poética, podríamos decir, que se relacionen, no sé, por ejemplo, una piedra con unas flores de plástico y un televisor. La sumatoria de todo eso va a armar tu idea, digamos, que es un arte de lenguaje. Eso es una instalación. Yo creo que es la necesidad de utilización de cosas que no se pueden evocar de otra manera. Por ejemplo, si yo quiero que mi espacio esté lleno de humo, por ejemplo. Tienes que instalar el humo ahí. Eso no se puede pintar, no se puede representar. O sea, tiene que estar ahí. Curiosamente, las instalaciones de arte, una manera fácil de definirla, es que no son escenografías. Porque son lugares justamente para vivirlo. Son lugares performáticos, de performance, digamos, donde tú te vas a cruzar por ese lugar y te van a ocurrir cosas. Y justamente ese es uno de los grandes objetivos, que el viaje, ese pequeño viaje por este pequeño espacio, no sea gratuito. O sea, te van a... va a ser un viaje, de hecho, donde van a pasar cosas. Antes de seguir conociendo los trabajos de este reconocido artista, revisemos de dónde proviene su particular estilo. El origen de las instalaciones artísticas se remonta a principios del siglo XX, cuando Marcel Duchamp comenzó a introducir objetos cotidianos en las galerías. La influencia de Duchamp fue clave para el desarrollo del surrealismo, el dada y el pop art. Y aún hasta nuestros días, se mantiene como el artista crucial para la comprensión de la posmodernidad. Otro artista que inspiró el trabajo de Bernardo fue el chileno Juan Douni, quien fue un artista visual, grabador y uno de los pioneros del videoarte en el mundo, en la década del 60. En sus obras, desarrolló la idea de la confrontación de las culturas aborígenes y occidental, situando su trabajo en los límites del arte, la antropología, la estética y la especulación científica. Normalmente una obra va a generar una metodología de acuerdo al tema. Por ejemplo, la última obra que se inauguró hace doméstica, esa obra es esencialmente colectiva, donde el método es trabajar con mucha gente. A mí me interesaba que mujeres empezaran a construir esta hipótesis. Entonces yo les decía, háganme muchos tejidos y háganme muchos floreros. Entonces yo no quería interpretaciones, o sea, yo no quería intervenir en nada, solamente estoy como productor armando el cuento. La obra no es lo mismo si yo me pongo a armar los floreros, si yo me pongo a tejer, o sea, se va para otro lado. No digo que eso no sea correcto, sino que la idea mía era comprobar una hipótesis y necesitaba, digamos, los protagonistas de la hipótesis dentro de la obra. Aquí hay una cosa muy bella que es enseñar y aprender, o sea, yo aprendo, yo enseño, ellos me enseñan y ellos aprenden. De hecho, creo que lo más excitante que tiene el arte es justamente todo lo que se puede aprender desde ahí. O sea, para mí es la forma de aprender del mundo, de alguna manera. Estudié en el colegio técnico y no tenía ramo artístico, pero sí en el colegio había posibilidades de hacer trabajos de arte. Yo hacía escenografías, fiches, en fin, me las arreglaba para estar trabajando en arte. O sea, yo toda la ancianza media, mi objetivo era meterme a estudiar arte. O sea, no había ninguna otra distorsión, pese a que yo tenía compañeros que iban a estudiar ingeniería eléctrica, no sé qué, y todo el mundo, arquitectura, en fin, todos como muy metidos con estas carreras que son exitosas económicamente. Y la mía era la que menos interés causaba, o sea, quién se entusiasma tanto para estudiar arte, ¿no entiendes? El apoyo de mis viejos para que yo estudiara arte, para que estudiara éxito, o sea, tener como el soporte, digamos, fue así, 100%. Eso fue muy bonito de parte de ellos, porque pese a que era casi como una frustración a su proyecto, porque ellos emigran del sur a Santiago justamente para que sus hijos estudiaran y fueran como exitosos, ¿sí? Todo el mundo está como con esas fijaciones ahí en el éxito económico, y en mi caso no tenía mucho que ver con eso. Entonces, claro, yo creo que sí, se generó un grado de frustración, pero el apoyo nunca paró, digamos, siempre fue muy 100% y después cuando ya me empiezo a trabajar en las producciones artísticas, yo he trabajado con mi mamá y con mi papá, o sea, con los dos. Y lo he involucrado totalmente en los proyectos y también el apoyo ahí siempre ha estado dispuesto al 100%. O sea, yo creo que mi vida, o sea, mi contexto familiar, social, son mi gran fuente de información. O sea, casi todo mi trabajo está planteado desde ahí, desde mi origen. Por lo tanto, hay mucha influencia. La obra de Bernardo Oyarzún se desarrolla desde el contexto popular. Tiene un fundamento antropológico vinculado a la identidad latinoamericana. Por ello, recurre a documentos y fotografías de su historia personal y sus orígenes ligados al bosque nativo del sur de Chile. Yo soy mestizo como todos los chilenos. Tengo ascendencia macuche muy cercana, de parte de mi abuela materna. Pero mi condición es mucho más común de lo que el chileno quiere entender. Porque cualquier chileno que haga un viaje hacia, en su árbol genealógico, va a llegar a su gen mapuche, inevitablemente. Pero el chileno eso lo tiene totalmente negado. O sea, para él eso no existe. Todas estas obras surgen a partir de esa experiencia absolutamente fuerte de vivir en sociedad, en la sociedad chilena. Y que no es tan diferente en el resto de Latinoamérica. Porque toda Latinoamérica tiene ese gran problema en la negación. De no saber identificarse con su origen, con su mestizaje. Y yo no estoy hablando de negar lavar todo lo europeo, que nosotros somos español mapuche. Sino que se trata de entender un poco qué es lo que eres tú. De dónde vienes. Entonces, mientras no se tenga claro eso, es difícil. Pues es difícil justamente unirse. Entonces, se cae fácilmente en todos estos clichés cartográficos, como hablaba antes, ¿cierto? De creer que mi pertenencia es ser colombiano, peruano, argentino. Y no pensar que el territorio es otro, el que está por debajo, digamos. Que es mucho más potente. De creer que el territorio es otro, el que está por debajo. De creer que el territorio es otro. De creer que el territorio es otro, el territorio es otro, el que está por debajo. Gracias.